Bien, y tenemos a Daniel Roald, es el director de la Academia San Isidro, de la banda Show San Isidro. Bienvenido a Ponte Pilar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues súper orgulloso con la banda Show San Isidro del municipio panamericano. Una banda que apenas solo tiene tres meses de fundada y pues con mucho orgullo viniendo a acompañar a toda la gente bonita de San Cristóbal aquí en la gran feria de San Sebastián.